Justo aquí Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, dígame un besito de adiós Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, burro, nego, moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo Que el domingo empiece el juego de seducción Monsecairo, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el jueves en la niña, te lo bailes Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final All I need is seven days, boo No te quedes parado, siempre pedalea Ay, Chichi, bella llorá ¿Qué le gusta mi bachata, amiguita? Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito, una semana insuficiente pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuánto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa, mi reina, te llevo El domingo empieza el juego de seducción Monsecairo, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you'll love me, the way you should be Que yo no eres el sábado, yo tengo my needs Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another level And you find out Envy Is a sign of admiration Hate Is the epitome of destruction Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y no ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Celo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia Se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo mismo desplomo sobre un volcán Muy deprisa You are the one You been the one from the moment I seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass and I firmly believe it And you look like you drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Aunque él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida aquella que perdí Dile al tiempo que perdone los años que demoren Sin que dos meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo Un abril no la de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privado en vencedor Yo que privado en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste la que mate Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que ha anunciado Sin ti mi vida lo conduce a dar Hey, hey Escucha las palabras There's many of them But only one king Dile a un niño que no llore A jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Yo le di a mi alma que borrar Que no te amara Que se arreglo y fijara Con un hito del agua y te anunciado Sin ti mi vida Amado con luz y a dar Ya es casi un hito del agua Ay chichi Qué maldito sentimiento No valore tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran Tú te vas y yo he quedado Estoy en vela Ya no cierro los ojos Colgado en un hilito Sin tu amor No 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 Si aquí vienen las panas y me están en la coluna Solo escucha Cariñito no seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón